La Familia Cuando me siento triste, sin ganas de vivir Tengo una familia que me anima a seguir Aunque fuerte sean las pruebas para mí Y la lucha sentí que la perdí La Familia Estaba allí Escucha el mandamiento de Dios Honra a tus padres con amor Su sabiduría se derramará Y tus años se multiplicarán Aunque fuerte sean las pruebas para mí Y la lucha sentí que la perdí La Familia Está allí Aunque fuerte sean las pruebas para mí Y la lucha sentí que la perdí La Familia Está allí Está allí sust disappeared La Familia Está allí Unos 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 Unos